Lo primero que usted tiene que hacer si usted pierde su empleo es ponerse en contacto con el Departamento del Trabajo de Nueva York para solicitar beneficios de seguro por desempleo. Usted debe solicitar beneficios electrónicamente o por teléfono lo más pronto posible. Usted debe tener lista la siguiente información para que su solicitud sea tramitada rápidamente. Su número de seguro social, una licencia para conducir válida del estado de Nueva York o una tarjeta de identificación para personas que no conducen, que esté numerada y con fotografía. Si usted tiene cualquiera de las dos. Su dirección postal y su número de teléfono. El número de registro de su empleador o el número de identificación federal de sus empleadores durante los 18 meses anteriores. Esto lo puede encontrar en el formulario W-2 o en los talonarios de pago, si es que usted los tiene. El número de su tarjeta de residencia, si usted no es ciudadano. Usted puede presentar una solicitud aunque no tenga todos los documentos mencionados anteriormente. Si usted llama por teléfono, le responderá un servicio automático, pidiéndole su número de seguro social y que usted escoja cuatro números como su número de identificación personal. Bienvenido al Departamento de Nueva York del Departamento de Labor y Unemployment Insurance Telephone Claims Line. Después, tiene que responder a varias preguntas y marcar sus respuestas. A continuación, hablará con un empleado para confirmar sus respuestas y pedirle más información de ser necesario y para darle más detalles. El Departamento del Trabajo presta servicios en varios idiomas, entre estos el inglés. Telephone Claims Center, this is Maureen. Can I have your social security number, please? Español. Se quiere una continuación de pago. Quiere decir que si un empleado se paga todavía por no trabajar. Y chino. ¿Qué es mi nombre? Mamá, ¿cuál es señor? En la última parte de la llamada, usted escuchará una grabación con instrucciones. Es importante que las escuche, ya que le darán instrucciones para aprender a reclamar sus beneficios. La llamada dura un promedio de 15 minutos. Si usted solicita electrónicamente, en la página electrónica del Departamento del Trabajo, seleccione donde dice Unemployment Assistance y después el enlace donde dice File a Claim. Escriba su número de seguro social y escoja cuatro números como su identificación personal. Seleccione nuevamente el enlace que le dice File a Claim. Responda a las preguntas que le hacen. Revise sus respuestas y envíe su solicitud. Imprima la página de confirmación que dice si su solicitud está completa o si usted necesita hablar con un empleado. En un plazo de una semana, usted recibirá un folleto sobre beneficios y una notificación diciendo si usted cualifica para beneficios por desempleo y qué cantidad va a recibir. Si le niegan sus beneficios, usted puede apelar la decisión. Para poder reclamar sus beneficios, se requiere que usted llame o visite electrónicamente para confirmar que usted estuvo listo, disponible y capacitado para trabajar durante la semana anterior. La primera semana después de hacer la solicitud no es una semana pagada. Sin embargo, usted debe de confirmar esa semana. Los beneficios se pagan por medio de depósito directo o tarjeta de débito. Usted puede solicitar depósito directo electrónicamente al presentar su solicitud de beneficios o en cualquier momento después de que la haya presentado. Si usted no solicita depósito directo específicamente, se le enviará una tarjeta de débito por correo. Si usted tiene derecho a beneficios, su primer pago le llegará dentro de un plazo de entre tres y cuatro semanas. Y finalmente, usted puede recibir una carta del Centro de Multiservicios Laborales del Departamento del Trabajo, también conocidos como One Stops, para que vaya a la oficina y hable con uno de nuestros representantes. Ellos evaluarán su elegibilidad y le ayudarán a buscar empleo. Usted debe presentarse a esta cita o corre el riesgo de perder sus beneficios. Para más información sobre los servicios que se ofrecen en las oficinas One Stop, seleccione donde dice Let us help you find a job. Si usted tiene más preguntas sobre cómo solicitar seguro por desempleo, llame al 1-888-209-8124.